40 monas la mexicana está listada, las tiene ella se corta la mayoría de las nonas usted dice que era Rayan, pero no me da es caso es a Rayan viejo no me da que dice caso es más ácida que tú ¿qué? ¿quiere probar? ácida que mi potencia la mangonada de Rayan son rica está entre ácido y tetelque la mangonada de Rayan son rica mangonada de Rayan o arroniada y la vamos a proteger con eso así como allá en los bungee, ¿se acuerda? el casco nos protegía a nosotros ¿a la gorda? no, allá en el bungee nos protegía a los cascos allá en el otro lado, allá por la norma espero que venimos aquí porque teníamos que venir a ver el huerto del Edén porque teníamos cuanto tiempo que nos pasábamos por aquí desde entonces tenemos que quedar aquí en la poza, ¿sabes que queda bien aquí? así como antes, alguien en la poza es que al otro lado, vas a ver ahorita como ha dejado desde una vez que se subieron a ese palo ajá, ¿cuál fue la última vez? cuál fue, este de aquí creo que fue ah, sí, aquí fue pero también a este, creo que el reto era este subirlo ah, este era que estaba más delgadito y mire hoy cómo está de grueso el que se subieron y lo quebraron no, no, no ese fue yo fue que me subí, fue una vez yo fue que me subí, fue una vez dos y subieron una ambas pero estaba más delgado, ¿va? casi dos años ya ¿y qué pasó con el reto? ah, bien se subió ay, niña si vos me decís que me suba de espada ahorita no me lo subo pero ya haría el intento por lo menos ahorita es bien dice la cáscara ya está bien mojado, papá desde hoy hace rato que venimos con el capo el de hoy, sí el de hoy es palabra salporeña, niña por si no sabe palabras salporeña, calixto palabras salporeña, calixto palabras salporeña, calixto en antes 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 que venimos con chugar aquí a ver el río nos encontramos a la niña oso que venía con un huacal de ropa cargadita con sapo y entonces le dije mirale le dije yo ya vamos a venir te voy a traer a todas las bichas para que te ayuden y ahí está mira así que vamos a mirale a mí siempre me ha gustado la vara en el río lo que pasa es que ya no vengo ya yo me acuerdo miren a la vez a la vez así como le encanta la cocina así yo me acuerdo cuando iba al río voy alguna vez mi mamá me regañaba ¿sabes por qué? porque yo dejaba la ropa y me iba para el puente a tirarme por lo que tenés un gran valor para tirarse de lo alto no pero fíjese que antes pero me mueva es la guerra va fíjese que antes no es baja don Johnny no es baja yo que yo yo que valoruda era para tirarme de la o sea que si te tiraba de la y ahora cuando yo estaba pequeña es que de grande te mariconias desde que te hiciste así desde que te hiciste así también hasta para eso peor que yo te mira pues si sabes que llevo gran carga con zapatos tenis viene al río esto me ayuda con el tobillo a ver si esto ayuda a machucar el bolso me cago salvador y va aquí te da café el compañero va ay ay acárrenme que pena cuando con el guacalito vení vos es que la tiran la pulita es que es la otra la niña es el guacalito agarra viva a la niña por favor mira como baja es que no quiero botar nada vente no creas traer estas dos personas aquí cuesta no va y yo le traigo una encana toda la norma le ayuda a la gladi no creas que traer estas dos personas cuesta ella va agarrando de mí no yo le dije agarre a la gladi hay que hallar la bajada a ver hallar la bajada cabal aquí van a estar ah no vamos abajo allá abajo hay que limpiar no 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 que venga a caminar que pueden que venga no ve que tal y este año la última vez que puede bajar aquí tiene que pasar ella aquí no pasa nada me voy a ir vos crees que la gladi no te acostumbra a andar en estos lados no hombre hija en el agua la voy a mandar para allá para la gladi esto no es nada con que han dado un miguelito allá que te lleve como por 30 años y no vas a andar vos aquí la de no mi hija de un tranquilo por eso hay un paso por el agua sigo dígale hijo dígale a pey hijo enamorado de tu papá ya no va a aguantar para donde para arriba o para abajo ah no ahorita le vamos a ayudar a la niña oso ya terminó mira los miguelitos le van a robar las bichas niña oso cabal cuando nosotros venimos pa que bueno gracias niña oso no ha terminado todavía ya no nos esperó todavía le dije vamos a llegar a ayudarle con todas las bichas ya terminó verdad pues ay no dios mío ya terminó dice que traía el chucho mira sapo permite ayudarle a sacar el guacal de nada el desgraciado amado el gano tendría que andar ayudando aquí va pero nada viene a traerlo pero nada de aquí hola perrito ¿a cuánto es el viaje usted? macuna el viaje acá ahí viene el chuga chugi la chuga la chuga la chuga la chuga la llevó la chuga la llevó la chuga la llevó la chuga la chuga la chuga no no lavar papá lavar ahí en la piedra lavar muy bien yo no puedo lavar pero puedes aprender y la ropa nunca la va en piedra diablo para amado primero tenés que y la verdad y toda la banda grave tenía que estrellar y después echarle tenía que entregar lo primero enseñarle el diablo angie yo también quiero aprender y la gente tiene futuro va que si vos que crees que si va es que miraba tenía que sólo estaba enjabonando se tenía que entregar la primero ya estaba solo de sacarla porque está percudida la bicha miren mal están los ando y ve si le embolaba en río todavía fui a lavar los ríos tiene que moverlo tener que moverlo es que tu lomo está para eso ahora en la panza y como dicen que le dicen panza de la bandera dale dale la panza chulo chulo el niño cállese prisa le daba yo quiero ver usted ya tiene formado los cuadros yo voy al comienzo ya crees que ya te vamos a terminar angie cree que vamos a terminar ahí de ayudarle a la michelle es que yo le dije que le vamos a ayudar de verdad agua ropa sucia pero dijo que había terminado a tu tarea terminada y le falta la de ella y ahora te toca la bala toda ella va la bala de ella ah ok comételo si las pajas va a diablo yo iba a lavar los ríos yo al de caluco ajá allá al de caluco yo me voy a lavar ríos no te van a comer esa gallina hombre es para todos mire a renal tú no la sueltas la gallina siempre y quiere que la suelte aquí ay ay besi como yo creo que viniera así dime como crees que murió esa pobre esa que es la rápido que la salga la sangre y no la va a salir después esa ahorita ahí que la pongan pero ahorita pues a la norma a la norma sale la suelte ay besi no hay cuchillo aquí es que si no se va a poner morada no le va a salir la sangre va morada se pone todavía está calientita todavía le sale estaba viva entonces no la ojo ah para destrabarla solo la ángel ayuda por niña ojo yo también pensé que la chiclín pero le pregunté que se lavaba en río todavía no 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 y es que la niña ahora se le va a ayudarnos a la vétima pues si vale bueno pues